Muy buenas noticias en el FC Barcelona a las últimas horas, empezamos por Rafinha Rafinha, nuevo jugador del Barcelona, ha dado en redes sociales sus primeras palabras como culé El periodista Fabrizio Romano ha hecho mención del corto vídeo donde el internacional brasileño anuncia que ya está nacido a Condal para firmar su contrato hasta 2027 En el corto mensaje se observa al extremo comentar Hola culés, ya estoy aquí, ya estoy en Barcelona Además el delantero ya luce una equipación del Barcelona y se espera que pueda ser presentado en las próximas horas El presidente azulgrana Joan Laporta confirmó también que el delantero francés Dembélé continuará en el primer equipo azulgrana y también será presentado esta misma semana Esta semana presentaremos a Dembélé y Rafinha, así lo dijo el máximo mandatario de la entidad Si bien el club todavía no ha oficializado los detalles del acuerdo del jugador francés Todavía no se conoce el número que usará Rafinha en el Barcelona En el Lich usaba el dorsal 10 que en el Camp Nou es propiedad de Ansufati En el estad de Reims Rafinha lució el número 7 Veremos cuál luce en Barcelona Y es que aquí podéis ver el tuit de Fabrizio Romano en el que hace referencia al mensaje de Rafinha Hola soy Rafinha, ya estoy en Barcelona culés Vamos ahora con otra muy buena noticia Hablamos del francés, del mosquito Ousmane Dembélé Tras muchos meses de tiras y aflojas ya se ha confirmado la renovación de Dembélé Acaba de estirar su contrato con el cuadro culé de manera que el atacante de 25 años Seguirá en la ciudad condal pese a que era gente libre La falta seguramente de otras propuestas más atractivas Unida al hecho de que este jugador quería seguir y la voluntad de ambas partes era clara Es lo que ha propiciado esa continuidad De forma que la escuadra culé ahora logra sellar la renovación de este delantero En quien el entrenador tiene depositadas muchas esperanzas Ahora se sella por tanto esa esperada prolongación para el atacante Que ha reducido en un 40% sus emolumentos para poder seguir en Can Barça Y de esta manera el delantero va a continuar defendiendo los colores del Barcelona En el que lleva desde 2017 Y es que aquí podéis ver también el tuit del Barcelona En el que anuncian la renovación de un Dembélé Que en una pizarra escribió Dembélé 2024 Vamos ahora a ver cuál podría ser el siguiente paso Tras el fichaje de Rafinha y la renovación de Dembélé En el ataque del Barcelona para la próxima temporada Tras muchos meses de tiras y aflojas Ya se ha confirmado la renovación de Dembélé Acaba de estirar su contrato con el cuadro culé De manera que el atacante de 25 años seguirá en la ciudad con Dal Pese a que era gente libre La falta seguramente de otras propuestas más atractivas Unida al hecho de que este jugador quería seguir Y la voluntad de ambas partes era clara Es lo que ha propiciado esa continuidad Teniendo en cuenta las llegadas que ha habido en Can Barça en las últimas horas También tienen que haber salidas desde el Camp Nou Donde están por ejemplo en la delantera Hierremérico Bameyang, Ansu Fati o Ferran Torres Martin Bradwhite y Abde son firmes candidatos a decir adiós Y también empieza a ganar enteros la marcha de Memphis Depay Fichado gratis hace un año Ayer mismo era vinculado con el Sevilla Como moneda de cambio por Koundé Independientemente de lo que suceda con Lewandowski O con el defensa galo Parece que el neerlandés tiene todas las papeletas Para un cambio de aires Que debería dejar su hueco en el equipo azulgrana Para liberar masa salarial Y sobre todo espacio en la plantilla del FC Barcelona